Hoy es un día muy especial y vamos con este tema que la sigue rompiendo en todas las radios y en todas las fiestas. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Que no son míos y me muero, que el destino no tiene que importar. ¡En vivo! No me salen las palabras para expresarte que te quiero. No sé cómo explicarte que me hace sentir como si fuera el verano y el invierno no existiera como si separara todo. Y con esa sonrisa que cambia la vida miras. Ya sé aquí y yo no puedo soportar que tú no seas la que me ama. Y cómo mirar a esos ojos que me lean en enero. Cuando sé que no son míos y me muero, que el destino no puede que importar. ¿Cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero? Y que de pronto sea un día yo te espero. Que el destino no tiene que importar. No me salen las palabras mamacita para decirte que te quiero. Y cómo mirarte. Quiero que besarte mi amor. Cuando se ama de verdad no existe el tiempo, mi amor. Mamacita pa' decirte que te quiero Oye, oye, bongo Si la vida me enseñó Que vas primero, mi amor Porque eres tú, eres mi única Y original ¿Y qué? Oh, yeah, bongo